Y el día de hoy contamos con unas excelentes presentaciones y oradores. Ojalá y hayan podido sacar provecho de este contenido. Bueno, como dijo Bianca, hemos trabajado ya en estos últimos tres meses y de hecho desde hace tres años nos enfocamos en la intersección de la tecnología y la filantropía. Eso estuvo muy interesante por parte de Eric Padella. También escuchamos sobre los impactos y cómo medirlos. Hubo una maravillosa sesión sobre la creatividad, la monitoreo y la evaluación y la tecnología de la información por Calil. La de Gandhi sobre cadena de bloques fue sobre aspectos más técnicos. Pero, como mencionamos antes, estas presentaciones estarán disponibles para ustedes para que se mantengan informados sobre estos temas. Y Hasnan y Richard Hertz hablaron de forma práctica sobre cómo utilizar software o Twitter o encuestas a través de mensajes de texto. También escuchamos un poquito de Sara Vaca, aunque Sara preparó toda la información para esta conferencia y es muy importante y muy interesante. Entonces se les compartirá. Y finalmente tuvimos el discurso magistral por parte de Calil Vittar. Él mencionó que los evaluadores jóvenes y emergentes deben ser activistas a la vez. Mencionando que es prácticamente un sinónimo de un evaluador profesional. Se trata de trabajar con todos y ver de qué manera podemos involucrarnos en distintas actividades sociales. Quisiera resaltar que todas las grabaciones estarán disponibles en nuestro canal de YouTube, The Eval Youth. Por favor, suscríbanse a los canales, desde donde también podrán ver otros webinars y otras conferencias virtuales que hemos llevado a cabo en los cuatro idiomas que están disponibles en nuestro canal de YouTube. Y compartiremos una encuesta después de esta conferencia. Queremos saber qué les gustó, qué no les gustó y cómo podemos mejorar nuestra siguiente experiencia en conferencias virtuales. ¿Qué más? Bueno, van a recibir un certificado de participación en nuestra tercera conferencia virtual de Eval Youth. Recibirán este certificado siempre y cuando llenen sus datos en el formulario para que se los podamos enviar. Y quiero agradecer también a todos los oradores, al público y les pido por favor que formen parte, si gustan, pueden ser voluntarios, pueden dejar sus datos. Los podremos contactar para que se involucren en las iniciativas de Eval Youth. Muchísimas gracias, Sophie.